Un integrante de los Zetas, identificado como Cipriano E., fue arrestado por ser el responsable de un doble feminicidio ocurrido en 2016, en Veracruz perpetrado en contra de una madre y su hija, ambas empleadas de la Secretaría de Seguridad Pública. Cipriano, conocido como el Zeta Cuatro, levantó a las mujeres y posteriormente las asesinó y decapitó. Luego, abandonó sus cuerpos desnudos y torturados en una colonia 21 de marzo. De acuerdo con los reportes que surgieron en esos días, sus cadáveres estaban acompañados con una cartulina con un mensaje para la policía estatal. Tres días antes de ser localizado sus cuerpos, habían sido sustraídas de su domicilio por un grupo armado. Las asesinadas fueron identificadas como Guadalupe Cecilia U. y Clara Elizabeth Leig, de 55 y 29 años de edad, respectivamente. De acuerdo con Excelsior, Guadalupe trabajaba en el área de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública. Guadalupe se había ido a vivir a Jalapa con su hija, pues había encontrado el empleo en la SSP, el cual le haría tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, no fue así. Las investigaciones de este caso continúan, por lo que no se han brindado detalles sobre el doble crimen. Sin embargo, se dio a conocer que Cipriano ya tenía varios antecedentes penales, como secuestro, extorsión, ultrajes a la autoridad, secuestro agravado, lesiones dolosas calificadas y homicidio doloso calificado, delitos por los cuales también se le investiga. EZ-4 fue trasladado al reclusorio regional de Pacho Viejo y fue puesto a disposición de un juez quien autorizó la detención y lo imputó por feminicidio y homicidio agravado. Con información y fotos de Reporte Ver y Excelsior, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias por ver el video.